Y amigos, este es un Volkswagen 1984 Fue el destape que se llevó a cabo en el Car Show de la Piedad, Michoacán Todos lo conocen como el Dorado Cuenta con su motor 1600 original Nada más al sistema eléctrico le cambiaron el generador por un alternador Para que aguantara el sistema de sonido El color que le da el nombre al vehículo está muy llamativo Súper bien trabajada toda la carrocería Aquí vemos el restaurador más vendido de México Que es el Crack Audio Muy chistoso porque cuando se acaba el modelo blanco La gente le ofrecen el modelo negro Y la gente no lo quiere Prefieren el blanco tradicional de Crack Audio Con su par de amplificadores de la marca Quantum Aquí vemos sus ventanas abatibles Calaveritas de led Aquí vemos la terminal del sistema de escape Que es de estilo Mini Cooper Ahora si vamos al interior Los medios de 6.5 pulgadas que son Eleven Audio La unidad principal que es Pioneer Con un par de bajitos de rock series Y aquí vemos otro par de medios de la marca Eleven Audio Con Twitter También Eleven Audio Y aquí vemos otro par de medios de la marca Y aquí vemos otro par de medios de la marca Para llegar a más gente A más locos por el Crack Audio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!